Comprá tus monedas en IG BAUT Sistema de entrega 2.0 Económico, simple y rápido En la descripción del video encontrás el link SEBAS ARG Para un 6% OFF Que tal amigos, gracias por este nuevo play En el primer intento de copa Hemos llegado a la final, 5000 monedas Posibilidad de ganarlas a un partido Y un pack de oro especiales Acá está el equipo con el cual voy a jugar La final, quiero ver como estamos Bien, perfecto Los suplentes Estamos bien, vamos a salir a cancha Vamos a buscar rival, vamos a ver Cómo nos va, vamos Tiki Que se puede, vamos muchachos Buen rival, buen rival Jugadores, eh, Diuf Siempre me va a cubrir Vamos, tranquilo, toque Tenencia de pelota, como siempre A cuidarla Bien Vamos Vamos, viejo Run, say, lo que rendís hermano Tiki, taca, tiki, taca, tiki, taca Tiki, taca Vamos viejo, inyección anímica Vamos que se puede A donde vas corriendo A donde vas, maestro A donde vas, gallina Con lo lindo que juega el muñeco Vos querés correr Ay, el penal regalado Ay, el penal regalado Ataque recibe apoyo Esta puede ser Tiene buena técnica para lograrlo Otro penal No, este no lo podés errar O sea, no lo podés errar No, no, no existe Lo tenés que meter Vamos Vamos, viejo 2 a 0 A jugar tranquilo Con el reloj Tranquilo Pero Gallardo A donde va, gallina A donde, a donde En serio Te pregunto Pero, pero Pero Gallardo Te llega a ver jugar Y le da un ACB Hermano No, no, que re Vamos Vamos, viejo Hay ese tiro De tres rayas Entrando al área Pero nunca falla, viejo Fivertel Que no se corte Te lo pido Por el amor de Dios Flaco Flaco Pero River La máquina Eh Pero ¿A qué jugás, capo? Viejo, ¿no? 2, 3, pase El cuarto Y la terminaba Ahora sí Terminaba Que pican Tontas Pican 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 Tontas Andá la cámara Negro Andá la cámara Negro Pican Tontas Partido Liquidado Ahora De acá A que se corte Internet Y quiera Prender fuego Todas las oficinas De Fivertel Es otra cosa Pero el partido Está liquidado Dale, maestro ¿Qué vas a hacer? Vas a sacar A ir corriendo Ah, ¿abandonaste? ¿Abandonaste? ¿En serio Abandonaste? Yo no te puedo creer Caequinita Que hayas abandonado ¿Abandonó? ¿En serio Abandonó? No tiene ganas de jugar Voy ganando 4 a 0 Me voy a relajar Un poco Porque la verdad Es que No, no, no Abandonó Aparentemente El rival Va a continuar Con su postura De abandonar El partido No lo va a querer jugar Yo tampoco La verdad Que lo que voy a hacer Es sacarle la pelota Para ganar en posesión Que eso a mí Después te da monedas Y Me voy a quedar Me voy a ir acá Me voy a ir arriba Sacar tranquilo Tranquilo Y con el negro volasi Listo Si querés abandonar Abandoná Capo Todo bien Yo me voy a poner A leer un librito Muchachos 90 minutos Vamos a sacar la pelota Vamos a reventarla A ver si termina Terminó el partido Ay campeón De Foot United Que aburrida Que la hiciste Gallina No te la puedo creer Galli Al campeón De Foot United Muchachos Ahí festejan Los muchachos Terrible copa Hicimos El peor rival Por afano Fue el de la final Ganador Foot Ojo Sobre de oro especial Más 5000 Monedas Ojo 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 Monedillas 5800 Monedillas Les voy a pedir Por favor Ni se les ocurra Mandarle un mensaje A Juan Cito Greco Greco Ni Se les ocurra Enviarle un mensaje A Juancito Greco O sea Pido Encarecidamente Por favor Que ni se les ocurra Y que menos Que menos Me tuiteen El mensaje Que le mandaron A Juancito Greco Para que yo lo vea No quiero mensajes A Juancito Greco Y menos que menos Que me lo tuiteen Por favor Que toque algo lindo Hermano Dale Dame esa alegría Quiero una bomba Quiero gritar Como una loca Que lindo Sobre Me vuelvo loco Lo que sale Te lo pido Por el amor De Dios El polaco Leo Andowski Los invito a romperse El botón de like Los invito a suscribirse Al canal Que me ayuda mucho A seguir creciendo Y nos vemos La próxima Gracias La gira Por abandonar